...en claro que estos son los mismos que matan a nuestros pibes, digamos, ¿no? Ha habido avances y retrocesos en la Argentina con cuestiones de violencia institucional o seguridad democrática, pero la realidad es que sigue persistiendo el problema. Nosotros creemos que hay que hacerlo público, hay que hacerlo evidente. Acá hay un amplio sector de organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, familiares de víctimas, que decidimos decir basta. Tenemos 30 años de democracia, no puede haber en la calle policías que entienden que pueden hacer lo mismo que hacían en la época de la dictadura militar. Dijimos nunca más y eso tiene que llevarse adelante, todos los días. Esto es por Sebastián y por todos los lucianos de nuestro país. No queremos un caso más de gatillo fácil en nuestra patria. Estamos marchando para decir basta. Basta que la policía se ensañe con la vida de nuestros hijos. Y la justicia tiene que hacer justicia, no cajonear las causas. Para eso le pagamos su sueldo.